Tienen en sus manos la decisión de quién se alzará con la palma de oro este año. Son los miembros del jurado del Festival de Cine de Cannes que este martes llegaban al famoso Hotel Martínez de la ciudad francesa. Y es que apenas queda un día para que comience la gran fiesta del celuloide. Doce noches en las que el glamour desfilará por la alfombra roja y las buenas películas por las pantallas para engatusar al jurado. Al frente de este equipo se encuentra la neozelandesa Jane Campion. Se trata de la única realizadora coronada con una doble palma de oro por pil y el piano. Le acompañarán en las deliberaciones el director chino Xia Yanke o el actor estadounidense Willem Dafoe. También el mexicano Gael García Bernal o Sofía Coppola que festejará su cumpleaños durante el festival. Un ecléctico jurado integrado por actores y cineastas de todo el mundo para determinar entre las 18 películas que compiten por la palma de oro cuál ganará el concurso. Un concurso oficial.